hola amigos y amigas qué tal cómo están me presento yo soy marilyn galicia pero me pueden decir magie como ven en el título del vídeo nuevamente vengo con un vídeo en colaboración esta vez con estefanía ella es una creadora de contenido para youtube desafortunadamente hace muy poco sufrió un hackeo en su canal sin embargo logró recuperarlo pero tiene que empezar nuevamente de cero así que por favor los y las invito que al terminar de ver este vídeo pasen a su canal vean el vídeo de la colaboración y si gustan se suscriben a su canal para apoyarla ahora también como se pudieron dar cuenta ambas vamos a estar respondiendo el tan famosísimo tag del youtuber honesto como saben este tag se hizo muy popular hace dos años y tanto youtubers grandes como pequeños estuvieron respondiendo lo así que bueno pues si les interesa saber cuáles fueron mis respuestas a este tag bastante interesante y entretenido entonces los y las invito a que se queden a ver el vídeo 1 que youtuber te inspira lo más probable es que la mayoría de ustedes no logren ubicar a esta youtuber ya que déjenme decirles que fue una de las pioneras o yo por lo menos la considero así en hacer vídeos de maquillaje para esta plataforma ella es michelle fan es una chica de ascendencia vietnamita que vive en los eeuu si es algo demasiado irónico para una persona como yo que no sabe hablar el inglés sin embargo como lo dice la pregunta ella fue quien me inspiró a subir contenido a mi canal así que lo más probable es que si ustedes llegan a conocerla es porque estuvieron literalmente desde los inicios de youtube 23 youtubers que admires el primero un youtuber que ya lo sepa como ustedes saben yo aún tengo un canal pequeño así que a uno de los youtubers que admiro hablando de los grandes pues ni para cuando se lo va a imaginar pero sí que tengo compañeros de la plataforma que igual tienen un canal pequeño o compañeras en su mayoría y una de las que admiro es a maculis y elizabeth que por aquí en la pantalla les va a estar apareciendo este el nombre de su canal de ella me gusta su contenido porque a pesar de que tiene relativamente poco en la plataforma pues le ha echado muchísimas ganas siento que a sus reseñas a sus vídeos siempre les echa muchas ganas saca información concreta y completa que eso es lo mejor seguimos en la misma pregunta ok segundo youtuber que no se lo imagine bueno aquí si voy a meter en mi respuesta a un youtuber grande y si efectivamente sí o sí tengo que meter a michelle fan en segundo así alguien conocido ya actualmente sería a kenya os si yo sé a lo mejor es muy extraño o a lo mejor igual es algo normal pero sí admiro mucho a kenya os ya que a pesar de la polémica que ha estado siempre a su alrededor ella sigue adelante siguen lo suyo trabaja por sus sueños literalmente así que eso es lo que admiro de esta youtuber en cuanto a el mundo del maquillaje creo que a la que más admiro es a una chica que su canal es maquisienta lo más probable es que alguna de ustedes en ya la ubiquen esta chica también tiene relativamente poco en la plataforma pero ha tenido un esfuerzo increíble en cada uno de sus vídeos ha hecho un contenido este sí efectivamente de maquillaje y todo pero le da ese plus que hace a su canal único y que vaya creciendo pues en medida rápido y el tercer youtuber que merece más suscriptores aquí en parte voy a generalizar que merecemos más suscriptores todos los creadores de contenido pequeños los que tenemos canales como yo que somos de dos mil suscriptores de mil o de menos porque porque nosotros también nos esforzamos y créanme y les puedo decir que nos esforzamos el doble porque nosotros somos quienes nos grabamos quienes editamos el vídeo quienes subimos si hay uno que otro que a veces tienen ayuda extra de otras personas que les ayuden a grabar o a editar pero en su mayoría créanme que nosotros somos los todólogos en nuestro canal así es que por esa principal razón merecemos la oportunidad de crecer y de que más gente nos conozca ahora específicamente hay dos canales que les recomiendo y son de cocina uno es el de anna cuisine uno ella es una chica latina que vive en francia hace recetas la verdad súper ricas el siguiente canal también es de cocina y es the world of sophie o el mundo de sophie ella es una chica francesa que igual se dedica a hacer recetas que en serio están súper ricas además de que de una u otra manera te enseñan un poco de francés y déjenme decirles que por ejemplo ana te habla en tres idiomas español inglés y francés así es que ahí se los dejo de tarea otro canal que creo que merece más suscriptores es taquitos al castor este es un canal tengo entendido que es de una parejita que anda viajando por canadá y también por méxico realmente sus tomas su producción a pesar de que solamente son ellos dos y le repito es un canal pequeño está bastante bien bastante interesante así es que los y las invito a que le den una checada a estos canales 3 que youtubers te han gustado y tuviste alguna relación con ellos para ser totalmente sincera no hay youtubers que me gusten así si hablamos en forma de atracción la verdad es que no si veo contenido de youtubers hombres de youtubers masculinos pero no para decir hoy me gustan me encantan son mi crush honestamente no y por consiguiente pues no no he tenido ninguna relación con algún youtuber ni siquiera con alguien que tenga un canal pequeño yo las relaciones amorosas que he tenido son con personas que están totalmente fuera de este medio y que sus intereses no van específicamente a las redes sociales 4 a que youtuber le pedirías perdón aunque usted no lo crea no tengo a nadie a quien pedirle perdón por el simple hecho de que no he tenido problemas con nadie es verdad que a lo mejor en su momento hemos llegado a tener ciertas diferencias pero no a tal grado de ofendernos de hacernos y después estarnos pidiendo perdón no y espero que eso nunca pase porque yo soy una persona que no le gusta estar metida en sin problemas 5 muy buena experiencia al conocer algún youtuber esta experiencia que les voy a platicar es de hace cuatro años cuando por fortuna conocí a mitzi cervantes como saben ella es una creadora de contenido del mundo del maquillaje y la belleza la conocí gracias a que otra chica organizó un evento para beauty bloggers ya fuera de youtube o de otra plataforma entonces recuerdo que yo estaba con chicas que también tenían su canal de youtube estábamos súper nerviosas porque queríamos este pues hablarle decimos o sea nos acercamos no nos acercamos que le decimos que va a pensar qué tal si no quiere quieran o no ese tipo de actitudes hace que voltees a ver a la persona de manera consciente o inconsciente así que mitzi se dio cuenta y que creen en la mesa donde ella estaba se paró y fue hacia donde estábamos nosotros para saludarnos nos quedamos con la boca abierta evidentemente reaccionamos rápido la saludamos le dijimos bueno pues que la admirábamos que nos gustaba su canal y ella súper súper amable súper sencilla una persona que en verdad no se dio sus aires de grandeza ni de ahí o sea como yo soy aquí una de las invitadas especiales pues no me toquen para nada 6 hombre y mujer de habla hispana más atractivos siéndoles honesta yo no soy una persona como que ande diciendo hay los youtubers los más guapillos y eso la verdad es que no y créanlo o no de los youtubers famosos hombres no hay ninguno que me llame la atención les voy a mencionar a uno que se llama raúl es del canal el investigador forense su canal pues a comparación del mío está súper grande pero no es así todavía como que súper famoso así como lo dice su canal pues tiene cosas que ver con lo forense y es un chico que por alguna extraña razón me llama bastante la atención y de mujer pues hispana está bastante difícil porque como les digo no soy una persona que se fije tanto en eso sino más que nada en el contenido pero si hubiera que poner a alguien no amigos los voy a decepcionar muy muy feo de una manera muy cabrona pero no en estos momentos no se me ocurre alguna youtuber mujer que se me haga atractiva perdónenme 7 antes de ser youtuber de quién eras fan como yo todavía no soy un canal grande pues todavía sigo consumiendo este contenido pero créanme que aunque fuera un canal grande yo lo seguiría viendo evidentemente el de michelle fans y aunque ella ya no haga vídeos y solamente suba muy de vez en cuando también de otra chica que ella si de plano se retiró de todas las redes sociales ella se llama joana y su canal era lady make up one todavía lo pueden encontrar pero desde hace ya bastantes años ella no sube contenido de hecho yo la consideré una de las pioneras en hacer vídeos de maquillaje al español y otro youtuber que no es de la comunidad beauty por así decirlo es wherever tomorrow desde que yo estaba en la preparatoria que fue cuando hicieron el boom y se pusieron muy de moda yo era fan actualmente yo sigo a gabriel en su canal que es gaborever veo los vídeos me siguen dando gracia así que con ellos tres son de los principales canales que yo sigo siendo fan 8 con qué youtuber te gustaría quedarte encerrada en un ascensor híjole pues aquí sí es algo difícil porque si ustedes dan cuenta por alguna extraña razón la mayoría de los youtubers llegan a sufrir a veces como que ansiedad entonces hay que tener mucho cuidado y a lo mejor esto les va a sacar un poco de contexto con todo lo que les he dicho pero definitivamente sería con alguno de estos dos youtubers o si se puede con los dos uno es luna martínez que su canal de belleza es luna latuna beauty o con sailor fag con alguno de esos dos youtubers me gustaría quedarme encerrada no sé siento que son súper graciosos y sé que luna fuera de cámaras es una persona pues tímida algo introvertida casi no plática mucho pero no sé por qué presiento que pudiera llevarme bien con ella y con sailor fag pues también aunque él siento que sí es un poco más extrovertido un poco más al desmadre así es que estaría a carcajadas con él 9 de que youtube tienes las notificaciones encendidas bueno pues como con michelle fan no había para ese entonces que la campanita y eso pues no no la tengo pero si hasta el momento siguiera con su contenido sí tendría activada la campanita increíblemente tengo activada la campanita con gabor ever también con sailor fag luna martínez con quién más quién más quién más a con britanny jazz y aunque ustedes no lo crean a veces veo un poco de ese contenido no por echarle tierra a alguien ni nada sino por entretenimiento porque me da risa la verdad entonces con britanny jazz también tengo este las notificaciones activadas con youtubers pequeños este con mi amiga maculisi elisabeth si no me equivoco creo que también tengo a maría lópez creo si no estoy equivocada del investigador forense obviamente y bueno esos son los canales que recuerdo que si tengo la campanita activada 10 últimos dos vídeos de tu historial bueno amigos y amigas vamos a ir a mis este a mi canal bueno aquí pueden observar que había visto un vídeo de una serie turca que estoy comenzando apenas a ver recientemente y otro de una compañera youtuber esos son los vídeos que actualmente he estado viendo viendo o que he visto hasta este momento mejor dicho 11 aquello youtuber extrañas y no se lo has dicho pues sí otra vez extraño muchísimo a michelle fan y a joana siento que ellas eran unas chicas con una personalidad única muy diferente de las beauty bloggers de ahora eran chicas que se enfocaban única y exclusivamente en lo que hacían no las veías envueltas en controversias ni en pleitos así que a ellas las extraño evidentemente no se los puedo decir porque ellas ni por acá de mi existencia si es que estamos de acuerdo o no 12 llama o escríbele a algún youtuber para recordarle que lo amas bueno amigas y amigas vamos a ver bueno a mandarle este mensaje por instagram a mi amiga elli que ella como se los dije antes es también creadora de contenido pues aquí amiga estoy bien igual encerrada con calor y de hecho ahorita ando grabando un vídeo donde pide que le mande un mensaje a un youtuber para decirle cuánto lo quiero y pues amiga mía creo que tú te has dado cuenta que te has vuelto una amistad muy importante para mí por este medio y que por lo tanto pues ya te tengo la verdad bastante cariño elli discúlpenme si no soné así un poco más sentimental o algo por el estilo no crean que es por la cámara ni porque yo me estoy haciendo la payasa pero realmente yo soy así con mis amistades y me cuesta un poco de trabajo mostrar el afecto pero crean lo que todo lo que digo es de corazón que no me salga así tan fácilmente es otra cuestión pero para las personas con las que yo ya he convivido por medio de de esto y que a pesar de que no nos conocemos pues ahí está una amistad y un cariño bastante especial 13 recomienda un canal que quieres que la gente vea ok de youtubers pequeños a mi amiga maculisi elisabeth también el de taquitos al castor perdónenme que les insista pero no sé me gusta mucho la manera en cómo son las tomas en cómo se esmeran para lo de los viajes ahorita por lo de la pandemia pues obviamente están en casita pero los pocos vídeos que tienen créanme que valen la pena y otros canales que les voy a recomendar esto ya son un poco más grandes uno es el de maquis camargo ella es una chica que se dedica a subir contenido body positive también un poco de ropa de sheen o de ronwe ahorita también por la misma situación como que esos vídeos no son tan constantes ahorita en su canal están pausados pero lo que es body positive u otro contenido más variado lo tiene y es una chica bastante entretenida y también les recomiendo el canal de luna martínez o bien luna latuna beauty si quieren ver su contenido de maquillaje y el de sailor fag o sea ese chico también hace contenido de maquillaje ahorita le ha metido recetas a veces este otras cosas hay más graciosas y ustedes chequenle y me cuentan si les gustaron mis recomendaciones y es así como llegamos al final de este vídeo y de este tag realmente estuvo bastante entretenido y divertido cuéntenme si ustedes tuvieron en común respuestas conmigo o si tienen algunas respuestas diferentes me encantaría leerlas en cada uno de sus comentarios y ahora sí sin nada más que decir recuerden que los y las quiero mucho también no olviden seguirme por mis demás redes sociales que es página de facebook, instagram y twitter que aunque no he subido casi contenido por esa red social pero pues síganme ya que en algún momento les daré la sorpresa y también no olviden tanto pasar al canal de Estefanía como a los canales que les estuve mencionando en este vídeo el link a cada uno de estos lo van a encontrar en la cajita de información ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo bye bye